¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Carlos Taverner dedica toda su vida al deporte. Así me lo contó en una entrevista que tuve el placer de realizarle. El tenista nos cuenta, entre otras muchas cosas interesantes, un reto profesional que le gustaría cumplir. Jugar contra Nadal en Roland Garros. Porque considera que es el reto más difícil al que se podría enfrentar un tenista hoy en día. Me encantaría jugar contra Nadal en Roland Garros a ser posible porque creo que es el reto más difícil que hay en el tenis. Y ya luego si puedo elegir más, pues jugar con Federer y en Wimbledon sería algo espectacular. Y con Djokovic por supuesto también. Pero sí que es cierto que Nadal y Federer, como yo desde más pequeño los vi un poquito antes que Djokovic, pues los hace un poquito más especiales. Y si quieres ver qué más cosas interesantes me contó Carlos Taverner, solo tienes que meterte en h10tv.es. Kim Klister continúa las derrotas. La tenista belga lleva arrastrando derrotas desde el US Open de 2012, pero no hay que olvidar sus 41 títulos ganados. La tenista de 38 años con mucha desesperación ha vuelto a la raqueta de forma oficial en el Women's Tennis Association de Chicago. Con unos resultados obtenidos muy mejorables. Una racha que la persigue con caídas en pista ante las nuevas generaciones de Laura Robson, Garbine Muguruza, Johanna Conta o Alexandrova. Naomi Osaka habla de su posible y breve vuelta a las pistas de tenis. Sé que voy a volver a jugar, tengo ese impulso de nuevo. Así respondía la japonesa mensajes a través de las redes sociales para todos sus fans. La excampeona del mundo y actual séptimo puesto del ranking ha acudido al programa de HBO The Shop, donde ha resaltado su pasión por el deporte de raqueta. Si me retirara del tenis me gustaría que la gente me recordara por cómo actúe e interactúe con la gente. Como por ejemplo Serena, su legado es más que simplemente ser Serena. Empecé a jugar por ella y estoy segura de que muchas otras chicas empezaron a jugar gracias a ella también, así que literalmente construyó campeonas. Y creo que transmitir algo así es la forma de inspirar a las nuevas generaciones. Y si quieren saber más acerca de la propuesta de Nadala Federer para la próxima Laver Cup de 2022, sobre la profesional vida de Carlos Taverner, la decaída de la tenista Klim Klister o la futura vuelta a la pista de Naomi Osaka, solo tienen que hacerlo metiéndose en h10tv.es. ¡Gracias!